Bien señores, estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir en sintonía. Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Está con nosotros el señor Elifervo Erasme, director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestales a propósito del proceso de titulación de Hondo Valle. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Buenos días Laura, buenos días Geraldino, buenos días a Percio Maldonado. De verdad que nos satisface estar aquí con ustedes. Primero darle gracias a Dios que nos ha permitido venir a compartir en este día sobre los temas agroforestales y de titulación que llevamos a cabo desde la Unidad Técnica Ejecutora de los Proyectos Agroforestales de la Presidencia. Tengo entendido que hay seis proyectos agroforestales. Hay siete proyectos en seis provincias del sur. En seis. Cuando se dice sobre la titulación de Hondo Valle, ¿qué está pasando con estos terrenos y la titulación? Porque tengo entendido que esas son áreas de alguna manera protegidas, porque hay áreas que no se pueden tocar, se siembran para que permanezca como recurso permanente. Mira Percio, a raíz de nuestra llegada a la Unidad Técnica Ejecutora de los Proyectos Agroforestales, nosotros, además de la parte agrícola y ambiental, hay unos componentes que nos permiten a nosotros trabajar vinculados con la dirección de titulación que dirige Mérido Torres. Y tan pronto nos instalamos en esta unidad, nos enfocamos en trabajar de mano con todos los campos de la República Dominicana para nosotros así lograr titular unas ocho mil personas en estos siete proyectos del sur, donde ya tenemos planificado entregar de aquí a diciembre unos mil setecientos títulos, pero en esta primera etapa se estarán entregando entre octubre, noviembre y diciembre unos novecientos quince títulos en la cuenca de Ondovalle y Juan Santiago. ¿Los siete proyectos están en el sur? Sí, los siete proyectos están en el sur. Tenemos el proyecto Las Cañites en Asua de Compostela, tenemos el proyecto Los Fríos que compone la provincia de Asua y San Juan de la Maguana, tenemos el proyecto Sabaneta que corresponde a San Juan de la Maguana, tenemos el proyecto Ondovalle-Juan Santiago a la provincia de Elías Piña, tenemos el proyecto Polo-Varaona que corresponde a la provincia de Varaona y tenemos el proyecto Independencia que corresponde a la provincia de Independencia. De esta misma manera, el proyecto Bauruco que compone la provincia de Bauruco y justamente toda la parte norte de esta provincia. ¿Pero la función de ustedes es titulación o agroforestería? La función nuestra es agroforestería. Esta unidad que anteriormente pertenecía al Ministerio Administrativo de la Presidencia por un tema de reorganización del Estado fue adscrita a medio ambiente. Esta unidad tiene diferentes componentes. Tiene un componente agrícola, tiene un componente forestal, tiene un componente apícola, tiene un componente de caminos vecinales e interparcelarios y tiene también un componente de titulación. Cada uno de estos componentes se trabaja bajo la coordinación del ministerio adscrito a la cual nosotros nos hemos identificado. ¿Y cuál es el mecanismo que ustedes utilizan cuando se trata de desarrollo de proyectos agroforestales? Digamos, si estamos hablando de agroforestales, estamos hablando de plantas que producen mercancía, que producen productos, aguacate, mango, todo ese tipo de cosas. Cuando hablamos de agroforestal, es la composición en una parcela donde conviven el aguacate, el café, el mango, el maderable como roble, caoba y otro tipo de árboles de sombra. Ahora, esa es la parcela agroforestal, pero también desde esta unidad hay parcelas separadas, hay parcelas que solamente pueden ser solamente agrícola y hay parcelas que solamente pueden ser forestal. En esa es la parte donde nosotros trabajamos. Ahora, cuando nos toca trabajar con una parcela agroforestal, entonces existe el componente de trabajar con el Ministerio de Medio Ambiente, pero también con el Ministerio de Agricultura. Si es solamente agrícola la parcela, entonces ahí entra solamente el componente con agricultura y mediante los técnicos de agricultura y la unidad con otra composición de técnico, entonces hacen la química de trabajo para que estos árboles que se han plantado, en un breve tiempo entonces se les da el seguimiento continuo de que se les apliquen los fertilizantes, se les creen las condiciones del seguimiento técnico para que no haya desperdicio. ¿Y cuál es la experiencia que tienen ustedes? Por ejemplo, cuando se trata de siembra de árboles, en el caso particular de la agroforestería, ¿cuál es la experiencia que tienen ustedes de la cantidad de especies que sobreviven si no se les da seguimiento y si se les da seguimiento? Mira, nosotros pudiéramos decir, en el año ya que tenemos de ejecución, hemos creado algunos cambios para nosotros garantizar que esa planta que nosotros sembramos, con ese seguimiento tan de cerca, nos garantice que se mantenga viva en el campo hasta lograr. Nosotros al día de hoy hemos sembrado, hasta la semana pasada, 8 millones de... Le pregunto en qué porciento, porque tradicionalmente hay un estimado de que si usted siembra 10 y no le da seguimiento, apenas le vienen quedando 2 o 3 como mucho. Precisamente ahí voy. Nosotros a nuestra llegada recibimos 69 millones de árboles sembrados en campo, en los 7 proyectos. Nosotros automáticamente estamos en un proceso de auditoría de verificación de estos 69 millones de árboles. De esos 69 millones de árboles, al día de hoy, nosotros en esa auditoría de verificación hemos identificado que hay 25 millones plantados en el campo. Estos 25 millones que hemos identificado al día de hoy, 6 millones y pico, casi 7, han muerto. Pero 18 millones sí están plantados. Ahora bien, esos 44 millones faltantes es lo que ahora nos permite a nosotros seguir auditando y verificando, a ver el estatus de esos árboles. Si están sembrados, si murieron o dónde fueron o dónde pueden estar. Ese trabajo lo estamos haciendo. Ahora, al día de hoy nosotros, a nuestro primer año de gestión, hemos sembrado unos 8 millones 100 mil árboles. ¿Qué hemos logrado nosotros para garantizar que no haya esa mortalidad tan alta? Nosotros, 8 auditores que estaban ubicados en la central, nosotros los desvinculamos y los ubicamos en cada uno de los proyectos. Hoy, nosotros, por ejemplo, mandamos a Elías Piña un camión de planta con 8 mil plantas, automáticamente ya ese camión de planta tiene que recibirlo, el auditor tiene que recibirlo, el encargado de agrícola tiene que recibirlo, el coordinador y un encargado de datos. El auditor, tan pronto recibe ese camión de planta, tiene automáticamente que enviar la información al departamento de operación aquí a la central de la Santo Domingo. Para nosotros tener un controlador, los otros tres actores tienen que semanalmente enviar un informe de decirle a la unidad cuántas plantas han sembrado durante esa semana. Eso entonces va conciliado con lo que mandó el auditor y automáticamente entonces vemos si hubo alguna falla. Esperame, déjame preguntarle sobre este proyecto específico, porque estuve una experiencia de estar ahí, el de Azoa, que tiene que ver con la presa de Sabana Yegua. Sí, nosotros justamente en Azoa nos hemos enfocado muy fuerte, porque nuestra llegada vimos ahí... Ok, fíjese, yo tuve la oportunidad de estar ahí, invitado por el pasado presidente, cuando yo estaba bregando con él y que no hablaba con la prensa, me invitaron para que lo acompañara, y yo decía, sí, yo voy. Y entonces, ahí había un proyecto que era para sembrar plantas permanentes como fuente de la presa de Sabana Yegua, que está ahí. Sabana Yegua. Y además incluía aguacate, productos, tal, tal, tal. En un momento el propio presidente, que estaba ahí sentado, dice que una señora quería hablar. Y la señora, de pronto dicen que la señora no está, pero de pronto la gente aparece con la señora cargada, y le pasa el micrófono. Entonces la señora comienza a quejarse de lo poco que el gobierno daba, que eran 5 mil pesos, creo que se estaba anunciando para darle más, que no sé si se lo mantienen a esa gente. Y ella decía que era muy poco para ellos ayudarse, y dispuso que les repararan el INVI, repararan las casitas. Después el presidente tuvo que tomar el micrófono y decir, señores, pero ustedes no saben contar los millones que se van a producir aquí. Y papá, y motivó. Y ahí cerró el acto. Pero cuando nos paramos, el presidente me agarra por el codo y me dice, ven, vamos a tomar una agua de coco y un maíz que le habían ofrecido ahí en el campo. Y me comenta, me dice, tú ves por qué yo vengo solo, sin la prensa. Porque desde que tú le das un micrófono te quieren comer. Yo le digo, no, usted sigue equivocado, porque lo importante es que la prensa vea lo que se hace aquí, las condiciones que vive esa gente ahí. ¿Cómo está ese proyecto? ¿Se ha logrado desarrollar ese proyecto en la dirección que el gobierno lo planteó, por ejemplo, con la siembra de aguacate, café? ¿Se han logrado plantar los árboles como fuente de protección al agua de la presa? Mira, Percio, nosotros, como te decía nuestra llegada, es importante resaltar esa parte que tú estás planteando. Y debo decirte que nosotros, si en algo nos hemos enfocado, y en esa parte le felicitamos al presidente Luis Abinader, es que todo debe de ir a corde con la verificación de la prensa nacional. Porque eso es lo que le permite al país estar seguro de lo que en el día a día se hace y estar también garantizados los recursos que se pueden inventar, no solamente en el campo, sino en cualquier ámbito del Estado. Nosotros podríamos decir que últimamente, la última reforestación que nosotros hicimos, fue en yaque del sol justamente para la recuperación de esas presas. Y fueron unos 4.000 árboles que se sembraron. Automáticamente esos 4.000 árboles que fue la última jornada de reforestación que se hizo en yaque, se le ha estado dando el seguimiento de cerca. Yo te podría decir que el último reporte que tuve es que un 3%, casi 2 y pico por ciento, casi 3, murió. Pero el otro 97% está justamente en garantía de que crezca. ¿Y cuántos árboles están sembrando ustedes entonces, anual? Nosotros tenemos un promedio semanal de, en los 7 proyectos, estar sembrando 700, 800. ¿Anual? Bueno, nosotros tenemos un año. En el primer año de gestión reportamos 7.5 millones de árboles en el primer año de gestión. Sembraron 7.5 millones de árboles en el primer año de gestión. Después de agosto, que celebramos nuestro primer año, hemos aumentado a 8.100 la semana pasada. Es decir, que ya el reporte de esta semana automáticamente nos garantiza que va a aparecer de los 7 proyectos, algunos 700, 800 árboles plantados. ¿Ustedes tienen algún estudio en esas zonas de agroforestería sobre los niveles de erupción? Claro que sí. ¿Cuál es? Por eso justamente nosotros estamos planteando que nosotros no entramos a plantar ningún tipo de planta si no hay previo un estudio que está bajo la garantía del Ministerio de Agricultura. Y si es forestal, el estudio tiene que hacerlo entonces medio ambiente, porque son los que conocen al dedillo qué procesos deben de utilizar y qué tipo de planta se puede sembrar y precisamente para nosotros protegerlo, que es el área protegida que no puede ser tocada. Como estos son, bueno, estamos hablando ya de más de un año y son más de 8 millones de árboles que han sido sembrados, supongo que tenemos también cierto seguimiento de en qué condiciones se encuentran ya un año después. Claro que sí. Para eso está la parte técnica, porque no es que se siembra por sembrar, es que el árbol se siembra y se le da seguimiento continuo día por día con la parte técnica. Por ejemplo, en Bauruco, que nosotros lo hemos asumido como proyecto modelo, hemos elaborado cuatro frentes. Esos cuatro frentes los hemos hecho con diferentes intenciones. Primero, saber qué cantidad de parceleros tenemos en cada frente. En los ríos, que es el Frente 1, por ejemplo, hay 420 beneficiarios. Entonces, yo me, en algunos ocasiones yo decía, pero ¿cómo 400 beneficiarios, un solo técnico podría dar el resultado de lo que nosotros esperamos hacia el futuro? Ahí hemos identificado que ahí hay que nombrar mínimo cuatro técnicos, para que cada técnico de esos asuma 100 parceleros, que cada parcelero tiene 32 parcelas. Yo supongo que ustedes, lo que tienen contemplado en lo adelante, es aumentar la cantidad de técnicos y de niveles de reforestación, porque se estima que en el país se necesitaría reforestar por lo menos 40 millones de árboles anuales. Entonces, precisamente por eso nosotros estamos planteando este tipo de estudios, para presentarlos ante el presidente, para que se conozca claro la necesidad que hay de nosotros garantizar que cada algo que se siembre pueda entonces tener el resultado que queremos. Pero, Percio, me hace una pregunta ahorita que es importante no dejarla pasar por alto, y es el tema de los incentivos de los 5 mil pesos. Nosotros, a nuestra llegada, habían 6 mil 400 beneficiarios con incentivos de 5 mil pesos. Entonces, esos 6 mil 400 beneficiarios, también ahí hicimos una auditoría, y se reflejó una cantidad de 700 beneficiarios que no tenían las condiciones para ser beneficiarios, porque hay un papel que jugar. Primero, tener tierra. Segundo, estar en la disposición de sembrar. Y en esa condición habían unos 700 y algo. Esos 700 y algo entonces fueron desvinculados del proyecto. Y en ese lugar, entonces, estamos vinculando parceleros, beneficiarios que tengan parcelas y que tengan las condiciones de sembrarla. Deben de circular entre 10 tareas de tierra a 32 tareas de tierra. Graeme, ayer el presidente de la República planteó el tema de Haití en Naciones Unidas. Y mirando este tipo de proyectos agroforestales, mirando la situación de Haití, de deforestación, de falta de producción, de falta de trabajo, ¿pudiera ser este modelo replicable en Haití? Por ejemplo, como solución medioambiental, agrícola, de trabajo, contra migración, porque obviamente si la gente tiene oficio y de qué ocuparse, y pudiera incluso encontrarse incentivos para que mucha gente tenga un ingreso para plantar árboles y proteger los árboles, ¿pudiera eso ser una solución? Claro, eso pudiera ser una solución para Haití, pero todos nosotros sabemos que Haití es un país que no tiene esa estabilidad, pero tampoco hay amor por la naturaleza. Justamente por eso nosotros hemos tenido tantos problemas en la frontera. Por ejemplo, en... ¿Parte de la solución es...? Enseñarlo a que tengan amor por la naturaleza. Por ejemplo, nosotros podemos decir aquí sentados, en los ríos y por tres ríos, nosotros permanentemente hay una persecución por las quemas y las talas indiscriminadas. Entonces nosotros hemos tenido que enfocarnos fuertemente ahí, pero también en Elías Piñas, porque son las provincias que colindan directamente con Haití y es donde más nosotros estamos impactando y creando las condiciones de tener la garantía de que ese algo que se siembre nos garantice que pueda subir. Pero esas quemas vienen para producir básicamente carbón. Aquí en una época teníamos la misma situación. Yo recuerdo donde las primeras medidas del gobierno de Baraguay... No, ahí también hay tumba y quema. Hay tumba y quema. Exacto, pero fue establecer las estufitas de gas para que la gente... Pero yo debo decir y resaltar aquí, en esa parte debo de agradecer también a las juntas de vecinos, a los núcleos de agricultores, porque nosotros también desde la unidad tenemos equipos que los hemos asignado para educar, crear conciencia en cada uno de estos campos y al día de hoy podríamos decir que la quema se ha reducido bastante. Incluso tengo entendido que los haitianos, por ejemplo, respetan árboles como el mango, que dan frutos y este tipo de cosas. Entonces es un poco estudiar la realidad, incluso hasta psicológica, la cultura, y hacer que ellos planten con los aguacates, que además da alimento, da trabajo. Por eso te digo que es un tema de cultura. Ahora, de antemano yo debo decirte que con lo que usted está planteando, creo que es prudente y procede. Y ojalá que desde el vecino país de Haití se pueda contemplar y que ellos hagan conciencia de que verdaderamente deben de ser intervenidas esas tierras en ese país y que nosotros entonces poder así también fortalecer en toda esa frontera más de lo que estamos haciendo. Porque pudieran ser de las ayudas que la República Dominicana dé con la experiencia que ha tenido de que se establezca este modelo. Eso sería un buen resultado. ¿Cuántas microcuencas y cuencas están siendo impactadas actualmente? Con estos proyectos están siendo impactadas siete cuencas en donde están estos siete proyectos. Las cuencas de Juan Santiago, las cuencas de... Sí, porque conca y microcuencas también. Sí, sí, claro. Están siendo impactadas todas. En el caso de la región sur donde impactan estos proyectos, porque nosotros tenemos un abanico de siembra en todas las lomas de la parte alta de cada una de estas provincias. Señor Erasme, gracias por haber estado con nosotros. Despedimos a Elifervo Erasme, director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestales. De esta forma, señores, pausamos. Enseguida volvemos. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!